¿Qué tal carnes? ¿Los como están? Ya estamos poniéndose al primer examen Oye nomás ese cumbión Ninguna como la de la de Owe Era otro pedo Empezamos a socializar Primero que nada un desayunito Ahora es que antes ya llegamos Al Instituto Tecnológico de Chetum Mira te va a parecer algo raro Algo raro lo del pozole, pero esta es la masa antes del pozole, esa es la masa, esa es la masa antes de hacerlo, ahora la bebida como tal, es este, y tradicionalmente se sirve así, pero el chocomile es dulce. Pero a veces lo sirven como horchata o ahí si no me gusta, cuando lo hacen dulce sabe raro, bueno para algunos si les gusta, pero a mi no me gusta dulce, no te digo si hay gente que les gusta dulce pero a mi en lo personal me gusta si. Teniendo como sede esta su casa el Instituto Tecnológico de Chetumal. Y retiemblen sus centros la tierra. El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo le dan la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración de la XXVII Olimpiada Nacional de Biología edición 2018. Yendo a las 11.9 minutos estamos formalmente inaugurada esta XXVII Olimpiada Nacional de Biología que sea en favor de nuestro mundo que tanto los necesita. No estaba yo grabando, que horror. Ay Dios. Me acabo de pegar una divertida tremenda con este video y espero ustedes también se la estén pegando, pero ay Dios. Qué experiencia, en serio. No tuve mucho material, no saqué mucho material, no grabé mucho, pero espero ustedes se hayan divertido. Y pues, nada, del examen salimos terriblemente así como que todos... De hecho, la misma cara, la misma cara, pero peor de un nacional que el video pasado del estatal, así que pues, ni modo. Pero les quiero contar que después de la inauguración pasó la toma de la foto de la generación de esta Olimpiada. Aquí está. Y después nos fuimos al examen. Esto duró unas tres horas y después íbamos a comer y después a un evento cultural. Este evento es el que aparece ahorita. Y después nos fuimos al examen. ¡Echame la escala! ¡Abarra el asistido! 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 Hasta que vuelte a hablar. ¡Abarra el asistido! ¡Ahalra el asistido! ¡Lo que pediste! ¡Lo que pediste! ¡Vale! ¡Está mostrando sus zapatos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Azaray! ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Eso es! ¡Mira el cascado! ¡Mira el cascado! ¡Un debido de la Biblia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El aplauso! Y en él bailamos, reímos, vimos bailes típicos de allá de Chitumal Pero bueno, tenemos los videos de la premiación Y no tenemos videos de la fiesta porque nos pusimos a divertirnos Y ya, no hubo para grabar Pero espero que les haya gustado y todavía esperen un video más Sobre las experiencias de todos los del grupo de aquí de Tabasco Y pues, nada ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete!